Soy Gladys Ibarra, actriz. Más allá de los colores y los partidos. Soy Iván Tamayo, actor. Soy Leonardo Padrón, escritor. Soy Daniela Cozal, animadora y mamá. Soy Luciano D'Alessandro, actor. Mi nombre es Nelson Bucamante, soy presentador de televisión. Y puedo decir con muchísimo orgullo cuánto talento inmenso hay. Quiero para mi país una dosis inmensa de tolerancia. Quiero que mi país sea una sola Venezuela. Lo que más quiero para mi país es la reconciliación. Estés en la China o en la Conchinchina, si tienes esta cédula, tú tienes derecho. De frente a Venezuela. Y apostemos al trabajo con amor y con fe. Paz, esperanza, unión. ¡Valante! Los humoristas siempre, siempre adversan los gobiernos. Nunca nos quedaremos callados cuando las cosas marchen mal. Yo espero que no tengan que criticarme, pero yo los invito a que me critiquen desde el primer día. Ustedes son ídolos para muchas personas. Una sola cosa sí los voy a comprometer. Quieran a este país, ámenlo profundamente, amen profundamente a nuestro pueblo. Yo soy venezolano. No defraudemos a Venezuela. Yo soy venezolana. No defraudemos a los venezolanos. Yo soy venezolana. Yo soy venezolana. Yo haré todo lo que pueda hacer para que dentro de unos años ustedes se sientan orgullosos de este gesto que han tenido conmigo. Yo soy venezolana. Se los agradezco a todas y a todos de corazón. Que Dios los bendiga. April es presidente.